... ... El precandidato presidencial Rick Santorum terminó su campaña en Puerto Rico y antes de irse habló nuevamente con Noticentro. Y el José Rick Santorum nos dijo en el viejo San Juan que ha sido maliciosamente malinterpretado en el tema del inglés y la estadidad y cuando se le achaca apoyar el movimiento English Only. Como lo hicieron en el 2008 Barack Obama y Hillary Clinton, Rick Santorum concluyó su campaña en Puerto Rico a lo boricua con música altoparlantes en una caminata por el viejo San Juan en la cual probó los sabores del área. El tema del inglés bajo la estadidad ha estremecido la campaña de Santorum en Puerto Rico y le amenaza con una fuga de delegados boricuas. Ante la pregunta del noticentro de si siente que ha sido malinterpretado. Santorum rechaza respaldar el English Only, pero en una entrevista previa con Noticentro, el segundo en la carrera por la nominación presidencial republicana, insistió en que el inglés es el idioma principal de los Estados Unidos. Are you aware that in Puerto Rico we don't use English in our schools, in our media, in our government on a daily basis? Sure. And is that an obstacle for statehood? Well... A major obstacle for statehood? My understanding is in Puerto Rican law there's a requirement to teach English in the schools and there's a requirement that everyone, you know, learn English as a second language and that it is not a requirement that is being fulfilled. Recent polls have said that Puerto Ricans, the majority of Puerto Ricans, believe that Puerto Rico is a colony of the United States. Isn't that embarrassing for Washington? Well, you're not a colony of the United States. We're not. No, you're a territory. I mean, that's, you have... But we don't have senators, we don't have representatives in Congress, and we don't vote for the president that makes decisions for us. Isn't that the definition of colony? Because the people of Puerto Rico have chosen not to become state. La campaña de Santorum en Puerto Rico, integrada por funcionarios de la administración de Luis Fortuño, quien respalda al contendiente Rodney, han mostrado resentimiento con el apoyo institucional que parecerá dar el PNP mañana a Rodney, al invitarlo a su cierre de campaña de cara a las primarias locales de domingo. Rafael Enig López, Noticentro. Bueno, amigos, más.